Y llegó el saborcito Drover Siu, siu, bobo Arremangala, repójala Sí, arremangala, repójala Si, no Arremangala, repójala Si, no Arremangala, rempójala Arremangala, rempójala ¡¡¡rale artifacts!!! Arremangala, repújala Arremangala, arremangala, arremangala Y así lo toca, chaparrito Zumba, Zumba-loopa Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, repújala Si No Si No Si No Si No No Arremangala, reempujala El señor llegó el sabor, llegó el sabor Y con los croppers Pa' que lo siga bailando, gozando Chaca 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 Xavier Saburt Y Las negras, sin a blanca 番rita o banana Missy Arrímangala, repújala Arrímangala, repújala 회mangala, repújala Sí Arrímangala, repújala Sí Arrímangala, repújala No Arrímangala, repújala Sí Arrímangala, repújala Eso va para mi gente de los botillos Y hasta Colipa, Veracruz De la dinastía Zárate ¡Jupa! ¡Jupa!